Jajajajaja Yo Incredible motherfuckers Yeah Sing the fuck DBS motherfucker This part So bad So music Yeah Yeah R-R cabro, sabes cabronazo quienes tiran del carro macabros Yo hippie sigo a Roma, de hijo de puta tocaran el barro de carro Sigo persiguiéndose el amo, primo yo aceleré y ni me huele payaso ¿Sabes de qué hablo? Soy el diablo Soy la metrallita como tal de disparo Esa zorra quiere mambo, ven, yo te lo doy Yo tuve claro lo que fui, lo que soy Y diez destroy, madafaka, tú un toy Madrid, Inglaterra, siempre con mi homeboy Estirazo, primo, sucio mi sonido, haciéndolo fino No me rompió pases ni de listo Raperos de palos, sabéis que os termino Trojito con a mi papi era veinte veces De errores aprendes, sigo mis trece Voy a darte lo que no mereces Después de correr, menos quieras que te bese No hay Dios al que le rece Yo soy mi jefe, todo sale perfect España, país, donde cada uno vela por sus intereses Wow, esto real talk, jodido por el draw You know, my bro, fuck off La ciudad de milita, cabrón, sobrado, flow Fuck off, no podán conmigo No me toma, primo, me levanto y sigo Parece terrible, pierdo los estribos Pero no el estilo, raperos aniquilo Asesinos, una pieza que es falta del puzle Y mi esmarque en la cumbre, tú subes el volumen Los africanos, cabronazos, que somos inmunes Resurgir de la bestia, esto no sucumbe Boteza como la lluvia Yo me llamo por los sueños, nadie me detiene Ni to' ya con infurcias Y a las dos chicas de barrio, por eso los chichinos repudian Todo el rap, todo el crazy, esto en Madrid sucia Placa, hijo de puta, yo no pago Da igual si denuncio Dos, siete estrellas en mi pecho Es un diamante en bruto Yo siempre voy de negro porque a todos le guardo el luto Esto es Madrid, esto es la capa Y aquí se nace chulo Y es que a más de uno Vos subí, ya le han petado el culo Contigo que vi esto haciéndolo, man A ninguno de ustedes no llega ni en Roma Metemos la mano en el café de nueva Si quieren tragamos la forma Hay castigo y coraje de hacerlo con clase Nosotros subimos pa' que ellos se bajen y corran Es cierto que a veces alguno se come las sobras Es buques, es de hortias, citas, asamblas De Villaverde al bar Pasando por Vallecas, voy tocando el exarradio También un seracón, cuatroca y barrio de hortaleza Ciudad lineal está en el mapa Jodian Moraleja Cuarenta barras se doblan por dos Capaz de gripar el pistón de un motor Quieren calor, les damos calor El humo en la mecha que prende mi flow Cambia, motiva, el trap y la jerga Sirenas y puta buscando la merca Lo tuyo no renta, solo aparenta Dame un motivo y te busco la vuelta 8 Make it's fuckin' drop Make it like a hots樹 Make it's fuckin' drop Make it's taka Make it's fuckin' drop Make it like a hots leb Everything'll ride In the street like Rockstar Make it's fuckin' drop Everything'll ride In the street like Rockstar Rockstar Virtiendo plata, negocios en la tana, no, no, ya no vivo drama, perdóname mamá, yo no soy lo que esperaba A la vida que elegí no la cambio por nada, A, C, A, B, Fos, Placas, Bastardo Yo que te declaro quiénes son las putas ratas Y las dos salgo a la calle, llenas de fecha y esperan el fallo Poco han nacido en la grada, en el tiempo de espera va a ser necesario No me complico, no te compliques, solo tu explico A mi no me expliques Yo no lo digo, lo dice la gente, que el mundo respalda, así poco desprende Como Pablo Escobar, pero yo no acabo muerto, voy a por todo Me como como una G-47 M-16 o calma, o como una Glock No podéis conmigo, a rezarle a Dios Tenemos el control, el puto dos no podéis con estos dos grandes como LeBron I'm fucking out of here, I'm rocking in the city Corresponding, smoking, no hacemos duty No compiten en la calle, no hay competición Yo no estupo porque salen a mi casa Make it fucking drops, make it like a hot star Make it fucking drop, make it like a hot star Make it fucking drop, make it like a hot star Everything alright, in the street like rock star Make it fucking drop, make it like a hot star Make it fucking drop, make it like a hot star Make it fucking drop, make it like a hot star Cineflow Studio Galaxias Wolfman